Verde que te quiero verde Verde, verde, marihuana Verde que te quiero verde Verde, verde, marihuana Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Verde que te quiero verde Verde, verde, marihuana Eres como luz del sol Eres como la montaña Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Tiene que legalizarte Verde, verde, marihuana Para que yo pueda fumarte Verde, verde, por la noche y la mañana Verde, yo te quiero verde Verde, sí, 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 yo te quiero verde Ahí está la chimpa que prende la mesa Recorriendo mi planeta Y no tengo una peseta Voy plantando marihuana Desde que haya la floresta Verde, yo te quiero verde Sí, sí, yo te quiero verde Ay, 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 yo te quiero verde Bum, 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 bale, bum, bum, bum Te conecte, te conecte ¡Vamos! No te columpies No te columpies No te limites Acá, 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 acá Acá, acá Acá, acá Acá Que por ella Que por ella ¡Toma, que toma, toma! ¡Que dale, que dale, dale! ¡La carota! ¡Listo! Mano este fundí de mi ciudad, siempre andaba divertido, lleno de libertad Ten cuidado si lo has de conocer, no olvidarás su valor, valor, valor Luchó por la libertad, la injusticia y la humildad, con la energía de sus ramas convencía Para luchar, para seguir, en este infierno que vivimos aquí Para luchar, para seguir, en este infierno que vivimos Mano, 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 gacho, cabrón, mano, mano, gacho, nervio, mano, mano, mano Mano, gacho, amigo, mano, 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 gacho, pedernido ¿Por qué a todos nos dejaste un gacho? Mano, que nos vemos algo fría Cuando yo me tristecía, él siempre me aparecía, transmigiendo su alegría Tomó la libertad, la injusticia y la humildad, con la energía de sus ramas convencía Para luchar, para seguir, en este infierno que vivimos aquí Para luchar, para seguir, en este infierno que vivimos Nada ni nadie puede contigo, recuerda siempre lo que te digo En ti misma está la fuerza, la que te hunde, la que te lleva Nadie nadie puede contigo, recuerda siempre lo que te digo En ti misma está la fuerza, la que te hunde, la que te lleva Tiene que legalizarte Vente, vente, marihuana Pa' que yo pueda fumarte Por la noche y la mañana, verde Yo te quiero, verde, sí, sí Yo te quiero, verde, ay, ay, ay Yo te quiero, verde Invito a que te la fuma todo tú solo